Ella dice que en sus sueños aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos poder gracias a la vida que es suerte Ella dice que en sus sueños soy Rocío que se esconde Como la primera noche, como el día que despierta y se duerme Ella dice que no quiere, que sin mi amor se muere Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Ella dice que no quiere, que sin mi amor se muere Oh cielo, lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos solo llegan a mi boca Que mi grisa le provoca Y su amor como una hoguera se enciende Ella dice que su cuerpo va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho Que alimenta la ansiedad de tenerle Ella dice que no quiere, que sin mi amor se muere Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Ella dice que me quiere, que sin mi amor se muere Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Oh cielo, lo mejor ha sido conocerte Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Ella dice que no quiere, que sin mi amor se muere Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Oh cielo, gracias a la vida por tenerte Lo mejor ha sido conocerte Oh 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 oh, oh 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 Gracias por ver el video.